En el Tribunal Oeste del Estadio Municipal Eleazar Patiño, la Contraloría General de la República identificó la instalación de estructuras de soporte, como tijerales y correas, sin el respaldo de una ficha técnica ni tampoco con el requerimiento del área usuaria y la formalización del compromiso para su ejecución. También detectó que no contaba con una orden de servicio o contrato. En el informe de orientación del oficio número 007-2021, se precisó que existe el riesgo de ejecutar el proyecto sin un documento técnico económico que permita su correcta ejecución, la vulneración del principio de la legalidad y la limitación de elegir la mejor propuesta en calidad y costo. En este sentido, la Contraloría alertó que dicho proyecto no contaría con una ficha técnica para su ejecución, porque no fue notificada al consultor para su elaboración. Además, la Unidad de Logística de la Municipalidad de Chupaca informó que no se requirió ni contrató la ejecución de la instalación de dichas estructuras. De acuerdo al informe elaborado por el órgano de control institucional, se evidenció que la instalación de las vigas y estructuras de soporte de los techos en la Tribuna Oeste del Estadio Municipal Eleazar Patiño habrían sido recientes. El informe elaborado por la OCI de la Municipalidad Provincial de Chupaca fue comunicado oportunamente a su titular para que adopte las medidas correctivas del caso.